Hola, en esta presentación vamos a continuar con los sistemas de atrapamiento de principios activos y concretamente vamos a hablar de lo que son las microcápsulas. Las microcápsulas, al igual que en el caso de las microsferas, tienen una abreviatura conocida o utilizada a nivel internacional tanto en el mundo de la lengua castellana como en el mundo de lengua anglosajona. Y en el caso de las microcápsulas, la abreviatura suele ser MIC y cuando hablamos de un plural con la S añadida al final, a diferencia de la abreviatura para microsferas que puede ser MIS con la abreviatura cuando hablamos de un plural. Bien, pues en el caso de las microcápsulas podríamos decir que son microcápsulas o partículas que son muy similares a las microsferas, aparentemente por fuera pueden parecer incluso idénticas y se trata de partículas que están compuestas por uno o más compuestos activos. Además, estas partículas también se conocen como microcontenedores, como microempaquetados o tienen múltiples definiciones. En pantalla podemos ver una representación de lo que sería una microcápsula en la que podemos ver una forma esférica compuesta por una membrana de color gris, que sería la que engloba, la que atrapa, la que va a retener a lo que tenemos en el núcleo, que será el principio activo o el compuesto que pretendemos proteger con esta membrana. ¿Protegerlo de qué? Pues puede ser de múltiples factores como puede ser la acción de la luz solar, como puede ser del agua, como puede ser de un roce o simplemente porque en el formato que tiene el núcleo no lo podemos aplicar al producto por ejemplo textil que estamos tratando en este caso. Estos núcleos pueden ser de composición muy diversa, pueden tener estructura o forma en estado líquido, gaseoso o sólido. Generalmente en el caso de los productos aplicados al textil se aplican en encapsulados líquidos pero también se pueden aplicar en formato de sólido o en formato gaseoso. ¿Y para qué sirve este tipo de compuesto o este tipo de productos? Pues porque el núcleo que sería líquido lo que nos va a definir es un producto que cuando yo lo aplico sobre un textil se absorbe por la fibra o se evapora y no queda en formato líquido y por tanto lo que hacemos es aplicarle una membrana para que en el momento que yo lo quiero aplicar sobre el producto textil queda retenido como una partícula sólida sobre un textil y después cuando lo voy a utilizar sobre la piel o en cualquier circunstancia lo que consigo es que se libere ese líquido. Por tanto estoy reteniendo el núcleo o el principio activo que podría ser por ejemplo un aroma y lo que hago es retenerlo en esta membrana que será una membrana polimérica sólida y lo aplico sobre el textil. Lo adhiero y en el momento que yo por ejemplo utilice las prendas por roce rompo la membrana se libera el núcleo o el aroma que he encapsulado y por tanto la prenda huele. A diferencia de lo que sucede con algunos suavizantes que cuando lavamos la prenda sale de la lavadora y huele fenomenal pero cuando cogemos la prenda del armario este aroma se ha ido perdiendo porque este producto es volátil. Pues bueno al aplicarlo con micro cápsulas lo que hacemos es proteger el aroma y conseguir que el aroma se desprenda cuando yo estoy utilizando la prenda no cuando la prenda la tengo guardada en el armario. Esto como veremos más adelante nos va a permitir múltiples aplicaciones como puede ser pues por ejemplo la repelencia de mosquitos, tratamientos cosméticos sobre la piel, etc. etc. Pero esto no es el objeto de esta presentación. En cuanto a las micro cápsulas podemos ver que al igual que las microsferas tenemos distintas posibilidades pueden ser con esfera simple o con forma de matrix, con forma irregular o con forma de múltiples núcleos. Aquí en pantalla podemos ver una imagen tomada por una técnica instrumental microscopía de transmisión en la cual podemos observar una micro cápsula cortada perfectamente en la sección transversal y veríamos como esto de la franja de aquí serían las 50 nanómetros y nos está indicando que tenemos una esfera que su interior es hueco y aquí podríamos ver el espesor de la membrana vale lo que veíamos antes representado en gris en la transparencia anterior. Aquí sería este espesor o esta zona que tenemos aquí y en el interior tendríamos la esencia o el compuesto que yo quiera incluir. Las características de las micro cápsulas podríamos decir que están compuestas generalmente por dos o más componentes. Uno de ellos será la materia que forma este núcleo perdón esta membrana y el otro será el principio o el compuesto que yo pongo en el núcleo y que es el que quiero retener. Por tanto por norma general van a estar siempre formadas por dos o más productos o más compuestos y podemos ver que durante el uso estas micro cápsulas van a degradarse o pueden sufrir alteraciones como puede ser que se rompan, que se deshinchen, que pierdan parcialmente el principio activo. Además como durante el uso sí que se alteran nos vamos a encontrar con que son productos que no suelen ser reutilizables. Bien aquí en pantalla podemos observar lo que estábamos diciendo tenemos aquí unas esferas o unas perdón unas esferas no unas micro cápsulas que aparentemente bueno pues están hinchadas tienen en su interior el líquido el gas o el sólido que queremos utilizar. Pero después aquí a la izquierda podemos ver como una vez que se ha utilizado se rompe aquí vemos un orificio un pequeño orificio en la cápsula o en estas pues bueno se han deshinchado hemos perdido el líquido o el núcleo que hacía que esta esfera tenga esa forma esférica. Y lo que ha sucedido es que realmente el aroma o el producto anti mosquitos o el compuesto activo que hemos incluido se ha liberado y por tanto hemos conseguido que actúe en el momento que nosotros deseábamos y perdemos ya la forma esférica de las cápsulas. Aquí yo creo que esto es la una imagen evidente que durante el uso las micro cápsulas pierden su efectividad liberan el principio activo y por tanto no pueden ser reutilizadas. Con esto damos por concluido lo que sería la presentación de los sistemas de atrapamiento en cuanto a la definición de micro cápsulas. Muchas gracias por su atención.